Las denuncias de los habitantes de la Carrera 12 en el barrio San Carlos de Valledupar, a través de RPT Noticias, surtieron efecto. La alcaldía ordenó la poda de los árboles de caucho cartagenero que están generando peligro para las viviendas y causando daños a la tubería sanitaria del sector. Completamente esta mañana estuvo aquí el carro de bomberos, gente de planeación, estuvo también Corpo Cesar, tenemos el permiso ahí en el carro también, se autorizó poda o una erradicación total. Por consejo mío y de Corpo Cesar hicimos más bien una poda brusca para que el palo vuelva y ramifique. En la mañana de este viernes operarios contratados por los propios vecinos pero autorizados por la administración municipal procedieron a podar los árboles y retirar los desellos en bolquetas del municipio. La comunidad se mostró complacida con la decisión porque ello les permitirá vivir más tranquilos, sobre todo cuando llueve con fuertes brisas en la ciudad. Dile a mirar los otros coradores.